En fin, vamos a ver, gente. Vamos a escuchar la charla más incómoda con Sergio Ramos. Vamos a cerrar el marca que el partido se ha terminado. ¿Lo has escuchado? Vale, pues... Ibai, muy buenas tardes. Vale, se ve aquí. ¿Tú qué tal? Te pongo por aquí. Escuchad, me escuchas bien. Vale, pues... ¿Qué decías, perdona? Nada. Qué cabronazo, eh. Ya empieza. Ya empieza. Tú sabes que estás en un hotel ahora mismo, ¿no? Ahora estoy con tu mujer y acabo de terminar aquí. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡La del chocas! Me follo a tu madre y me la vuelvo a follar. No me jodas, tío. No me jodas, chicos. Estoy aquí con tu madre. Gómez, has caído lo más bajo, tío. Has caído lo más bajo de todo. Espérate que pongo el chat por aquí. Has caído lo más bajo de todo, tío. Bueno, qué hijo de puta. Vamos a ponerlo por aquí. En un hotel de Madrid. Y nada, qué mejor que charlar con mi amigo Ibai. O sea, tú ya has ido con todo. Sin lugar a dudas. Has sido un jugador muy caliente, yo creo. No hace falta decirlo, ¿no? Yo creo que tú... Por supuesto, ¿no? Es que tú mira cómo la tienes, tío. Eso sí, eso sí, en verdad. Yo la tengo la rega, la verdad. En eso te puedo echar una mano, ¿eh? Hoy no puedo. Tengo fútbol. Tú el tema de... ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta! Hoy no puedo. Tengo fútbol. Qué gran frase de nuestro país hermano Argentina. Ese audio, que no sé si es feico o no, la verdad. Me da igual. A veces, gente, no hay que pensar si las cosas son reales o no. Depende de lo que sea. A veces, simplemente hay que disfrutar de las cosas. Ese audio es historia del ser humano. ¿Y esta cómo lo has hecho para ser tan estricto? O sea, ¿te molan ciertos alimentos? ¿Te molan mucho verduras y tal? Eso no existe. Yo voy cambiando, pero sí que es verdad. Ibai, que tengo un criterio ya muy definido. Fanta de Coca-Cola light doble, las patatas grandes, mayonesa no, lo siguiente. Y el domingo no se cena, pero se merienda dos huecos de chocolate con churro. Y eso es así. Porque al final, cuando algo te da resultado, lo modificas muy poco. A mí, Sergio, me pasa una cosa. Claro, yo cuando... Me flipa la mayonesa. Cuando era chaval, siempre estaba muy delgado. Yo cojo el Bimay y le doy vueltas y vueltas. ¡Ah! ¿Qué joder de la mitad? Oye, ¿en qué momento puse yo esa cara? O sea, chicos, en qué momento... Claro, es que son tantos minutos con la cama ahí encendida que ya no sé en qué momento puse esa cara. No sé, me estaba pasando algo, me estaba mal. Me estaba encontrando mal. ¿Tú sabes que los demás seres del Madrid? Por curiosidad. ¿Tú qué crees? No sé. Para mí, el FC Barcelona, por supuesto. Porque es un club que llevo dentro de mi corazón y le deseo siempre lo mejor. Y después del gran partido que hicieron, para mí no merecieron. Cayer el invitado. ¿Hay dinero en el mundo para que Sergio Ramos juegue en el FC Barcelona? Bueno, un poco sí. Al final, ahí todo influye. 50 kilos. 60 al año. 70, ¿no? Creo que eran 70, por eso me lo pienso. Hay cosas en la vida que las compra el dinero, ¿no? Lo decía Luis Aragonés, ¿no? Al final es una oportunidad que nadie rechazaría, ¿no? Por mucho que se diga. Pero a día de hoy, el sentir es ese, ¿no? También sí lo recibirías encantado, entiendo, ¿no? En una rueda de prensa no te diría nada, ¿no? Pero hoy te voy a decir que es la mayor sensación de amor que puedes tener por un ser, ¿no? 100 por 100. En mi caso, me gusta ser justo y sincero. Lo mayor y lo más bonito que te puede pasar en la vida. Es súper recomendable. Te da muchos consejos, te enseña a meditar, cosa que yo antes, por ejemplo, no lo hacía. Algo hay. Algo pasa. Te pones en casa con un... Te ha manchado la barba. Se te queda aquí. Hijo de puta. Me estás poniendo en evidencia delante de toda la clase. Bye. Muy bien. ¿Qué opinas de Ibai? ¿Qué opinas de mí? Eres muy pesado. Déjame tranquilo, amigo. Más de un horno de charla. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, voy a ser sincero. Ya sabes que lo soy. Me he sentido incómodo. ¿Qué está pasando? Lo que me gustaría sobre todo de Ibai es irme con la conciencia tranquila. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido? Qué grande, qué grande Gómez, tío. Qué grande Gómez, tío. Qué grande Gómez, tío. Es que hemos hablado con Sergio Ramos, ¿eh? ¿En verdad? Los que me seguís desde hace años, ¿qué pensáis, tío? Es fuerte, ¿eh? Ahora que lo he pensado. Tema de gafe y tal. Piqué vino, gol en el 90. Barça clasificado. Ramos viene, gol clasificado. No se va a comentar esto, ¿no? Hola, Ibai, gracias por tus... No se va a comentar esto, lo digo. No sé. Te estáis con todo el puto día con el gafe. Han metido los dos. Impresionante. Bueno, no ha metido Ramos contra el Elche, pero sí ha metido ya hoy. O sea, impresionante, macho. Y Piqué metió un puto gol, pero escandaloso. Se ha metido en el 94 para forzar la prórroga.